El papa paisa El peruano Si, el peruano Ya, 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 ya Porque la calle está y el rap no se cae Tráfico de letras por los andes, por los valles Si me quieren quebrar es mejor que bien lo ensayen El peruano está en la casa y esto es pa' que usted no falle Yo no se quedaría para que las horas avancen como segundos Tan solo quisiera contemplarte y terminar con este dolor profundo Pero con sus minutos y horas, su demora, me devora y evapora Sangre en mi corazón llora mientras mi alma ruega y a la vez implora Una tregua mujer con esta maldita pesadilla de no poder tenerte No solo estoy aquí para decirte que al no verte es como entregarse a los brazos fríos de la muerte Que ando entre muros muy oscuros y te aseguro que ahora solo siento dolor Dolor duro del puro Y es que una sola de tus sonrisas acabaría este día Te juro que esto de vivir sin ti es sobrevivir Solo es llorar, es extrañarte, es sufrir Mi vida se torna oscura entre paredes y hojas blancas Pastillas pa' dormir pero el dolor nadie lo arranca El reloj y su tic-tac me hacen perder el compás ¿Dónde estás? Ya no puedo más, no me siento en paz Las horas son eternas dentro de esta caverna Te amo pero dime cómo hablar de cosas tiernas Me estoy volviendo loco, me está fallando el coco Poco a poco me desenfoco, siento que te toco, toco Si estoy aquí por ser adicto a tu presencia Cadena perpetua, esa es mi sentencia Si soy un sonábulo casi ya ni duermo Morirse en vida es peor que estar enfermo Despierto muerto en este gran desierto Si hay algo cierto es que sin ti todo es incierto Imploré, oré, lloré, la recordaré Y hasta el último día de mi vida pensaré Que esto no es una carta, que esto es dolor No hay amor a mi alrededor, se perdió el color No concuerdo con aquellos que dicen que no estoy cuerda Mi mente está perdida, pues me pierdo en tu recuerdo Vuelve, responde una pregunta ¿Por qué nuestras vidas no pueden estar juntas? Amaneceres, atardeceres, anocheceres Y ahora en la distancia nuestros seres Éramos uno, ahora somos dos Le pido a Dios que antes de morir pueda escuchar tu voz Busco tus brazos, tus pasos Conocí el fracaso y mi corazón roto en mil pedazos Quiere que se entere, si usted quiere que le espere Que mi vida lentamente sin tu presencia se muere Siento que tú eres mi otra mitad Y que sin ti no puedo continuar Eres lo único que me puede aliviar Sin ti nada es igual Siento que tú eres mi otra mitad Y que sin ti no puedo continuar Eres lo único que me puede aliviar Sin ti nada es igual Yo no sé por qué te fuiste de mí De mí, de mí mujer Yo no sé por qué te fuiste de mí Para ya no volver Yo no sé por qué Te fuiste de mí Yo no sé por qué Te fuiste de mí Yo no sé por qué mujer Solo sé que ya no te puedo ver Vuelve, 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 vuelve Y este problema con mi angustia resuelve Que se disuelve lo que queda de este humano Que algún día caminó contigo de la mano Que río contigo, que lloro contigo Y que en tarde de lluvia su abrigo fue tu abrigo A aquel amigo ahora le dicen el loco Tú sabes lo que provoco Cuando en lapicero toco Qué daño Año a año era un peldaño Pero aún quiero que sepas Que te pienso y que te extraño Espero tu visita Ve y en este manicomio Recoge en recepción Este triste testimonio Termino aquí, me pone la perversa Que a mí se esfuerza Un par de tiempos que conversan Mientras se fuerza Es maniante en mi mano Pa' ponerme calma Realmente lo que sufre Es mi triste alma Saber récord Ven al rincón de esta habitación Poco a poco muere una ilusión Reglón a reglón Solo se encuentra la resignación En esta canción Hay demasiada confusión En mi corazón y en mi razón Por un mundo de acuerdos Que confundieron la pasión Con la obsesión Paisa Crip Vargas